hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis bien seguimos con un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vamos a hablar de qué mensajes consejos y orientaciones trata de transmitirnos el número 5555 cuando nos lo encontramos en nuestra vida diaria muy bien pues seguimos avanzando en este curso de la numerología angelical de los números repetidos de cuatro dígitos así que te voy a dejar por aquí una lista de reproducción donde puedes encontrar el resto de los vídeos relativos a este curso gratuito exclusivo para youtube en esta lista de reproducción como te comento si visitas y haces clic en el enlace será redirigido redirigida a vídeos tan interesantes como el significado del número 11 11 el 22 22 el 33 33 el 44 44 bueno tienes un montón de ellos en el canal así que no te los pierdas y como no si te gusta el contenido de este canal que menos que recordarte que tienes la opción de suscribirte darle un buen me gusta a este vídeo activar el clic de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir subiendo y así no te pierdas ninguno porque los siguientes vídeos son maravillosos estoy seguro de que te van a encantar bueno y que trata de transmitirnos el número 5555 cuando nos lo encontramos en nuestra vida diaria bueno pues deberás tener en cuenta que si estás pasando por un periodo de aburrimiento apatía depresión agonía si tu vida ahora es bastante rutinaria bastante gris y bueno has perdido un poquito el entusiasmo por las cosas el número 5555 te está diciendo que es hora de que te reactives porque la vida tiene cosas muy interesantes para ti al fin y al cabo este número el 5555 te dice que va a llegar algo a tu vida que realmente va a querer que bueno pues de alguna manera te conectes de nuevo con la intensidad de la propia vida no vas a poder frenar el ritmo de tu vida al que te vas a someter si aparece el 5555 porque este número suma el número 20 y el 20 es una garantía de que te vas a revolucionar en una vida que ya va a venir revolucionada para ti entonces bueno pues más vale que tengas ganas de emociones fuertes porque bueno al fin y al cabo este número trae consigo el hecho de que vas a vas a tener que activarte y no vas a poder decir que no es muy posible que a medida que los acontecimientos se van desarrollando te sientas bastante inestable con el número 5555 es decir puede ser que el ritmo de la vida sea algo que bueno llega un momento en el que no puedes digerir no necesitas tus espacios también para pensar para no descontrolar porque bueno cualquier número que suma el número 20 o el propio número 20 sobre todo si está alimentado de un montón de números 5 dentro del número puede entender un poco al caos no puede tender un poco pues a la confusión a no saber cristalizar los resultados de lo que quiero con con foco sino que de alguna manera todo está bueno ir viendo en mi vida está tratando de cocinarse algo pero no sé muy bien que se está cocinando y eso me pone nervioso y bueno es cierto que a las personas que bueno que podéis tender a ser inseguras o excesivamente preocupadas por el futuro este 5555 en este sentido nos va a hacer un favor no porque os está advirtiendo de que bueno de que es hora también de soltar el control y de confiar plenamente en el plan divino y en la vida y en lo que la vida tiene que ofreceros no así que bueno yo creo que será también un aprendizaje muy interesante si os encontráis este número el hecho de aprender a fluir con el devenir de las cosas y esto es algo que no se va a poder evitar porque bueno la duración del número 5 como te comento es una duración de cambio es una duración de dinamismo y es una duración que bueno cuando llega a tu vida bueno pues tú sabes cómo estás antes de que esa duración numerológica la número 5 te toque pero tú no sabes en qué va a influir su movimiento en tu vida así que bueno estate muy atento para bueno sobre todo no perder el control ni el timón de tu vida bueno venimos del vídeo anterior en el que hablábamos del número 4 4 4 4 4 y decíamos que bueno este número de alguna forma trataba de recompensar nuestros esfuerzos por seguir hacia adelante y no tirar la toalla cuando aparece el número 5 5 5 5 5 hay un mensaje que va un poquito más allá y es que bueno tenemos que acelerar la marcha tenemos que intensificar nuestras acciones para hacer que nuestros sueños se materialicen se cristalicen antes y esto es algo que si de alguna manera sientes la llamada y si realmente bueno pues haces un ejercicio de ponerte manos a la obra para no ser comprometerte para gestionar mejor esto intensificando tus actividades que van en ese propósito en dirección a esa meta ya verás como tus objetivos empiezan a cumplirse incluso meses antes de lo que hubiese se planificado anteriormente luego por otra parte deberás tener en cuenta que como te he dicho antes el 5555 puede hacer explotar tus objetivos por los aires no tus planes en el en el medio y largo plazo así que creo que también será interesante que si aparece este número estés abierto a redefinir los objetivos antes que el propio número los los haga estallar por por los aires el número 5 es un número que muchas veces improvisa en el propio proceso de la vida no entonces bueno pues sobre todo porque se deja guiar muchísimo por su por su por su sentir y sobre todo por el propio movimiento de la vida no es absolutamente diferente por ejemplo a ese número 4 que bueno prefiere avanzar por la vida de una manera un poco más lenta pero planificando mejor los pasos no el número 5 en cambio bueno pues tiene un poquito más de flexibilidad para poder hacer frente a lo que la vida tiene que ofrecerle porque se mueve mucho mejor esa energía pero también va a tener que trabajar un poco la adaptabilidad a lo que la vida tiene que presentarle en cada momento no esto tiene su parte positiva también su parte no tan positiva y es que va a tener que aceptar un esfuerzo por no perder el control porque muchas veces el ritmo de la vida lo vas a poder perder no si de alguna forma incluso a la dirección de la vida la puedes perder un poco si bueno dejas que el 5555 aparezca en tu vida y no le vas poniendo un poquito de conciencia a las cosas de hecho con el 5555 también te podrías ver en no sé en un desgaste en una erosión a nivel energético bastante fuerte si tampoco aprendes a respetar el propio ritmo al que tu cuerpo puede puede enfrentarse en cada proceso yo creo que una de las grandes cosas que aparecen con el número 5555 es el aprendizaje de que bueno hay que reactivarse no hay que dejarse llevar un poco por la inercia de la vida hay que dejar sorprenderse por lo que la vida también tiene que ofrecernos pero sin perder demasiado la cabeza y con el 5555 yo creo que el mensaje también está muy claro y es bueno activa te vuelve a conectarte con la fuerza de la vida ábrete a los cambios dinamiza tus opciones estate abierto a que en un determinado momento la vida también pueda modificar o directamente borrarte los planes de un plumazo si tiene otros mejores que presentarte y sobre todo tampoco lo juzgues no yo creo que siempre con la numerología de los ángeles hay un mensaje de bueno trabaja un poco en la aceptación de que esto es lo que hay no y en la medida que sigues estos estos consejos y estas orientaciones gestionarás el proceso mejor yo creo que si sigues un poco estas recomendaciones no tienes absolutamente nada que temer con el número 5555 bueno también con este número se puede dar la posibilidad de que tengas que realizar un viaje que no tenías previsto que haya algún tipo de movimiento a nivel laboral que haya algún tipo de mudanza obligada que haya digamos una redefinición de bueno algunos de los aspectos de tu vida que parecían que estaban como muy consolidados y bueno pues haya que realizar un ejercicio de volvemos a lo mismo de cambiar de reinventar de revolucionar el funcionamiento de las cosas que hasta ahora habían funcionado en tu vida pero que por lo que sea todo empieza a perder sentido muy rápidamente no el número 5555 se trabaja también de esa manera no si te gusta trabajar con la energía de los números y te apetece hacer ese ejercicio cuando te lo encuentres siempre puedes preguntarte bueno en toda esta revolución en la que estoy absolutamente inmerso bueno pues cómo me mantengo yo en equilibrio cómo me mantengo yo en orden con aquello que la vida me está presentando porque parece que el 5555 es un torbellino es un huracán de cambios no y muchas veces yo no voy a tener o se me va a poner a prueba no en la gestión de de mí mismo no y de mi propia vida no cuando aparece este número sí que es cierto no pero yo siempre digo que lo que no va a variar prácticamente en ninguno de los casos no cuando aparecen ciertos números es en el sentido del propósito de las cosas no esto es algo que también se vincula mucho al significado del número 13 13 no que puedes estar transformando tu vida no pero al fin y al cabo el sentido del propósito de las cosas no tiene por qué variar porque es algo esencial es algo nuclear así que por muchos cambios y por mucha revolución que haya que haya en tu vida bueno si te mantienes fiel a tu propia conexión interior y tienes claro el propósito del valor que estás aportando en cada una de tus de las áreas de tu vida pues yo creo que no vas a tener mayor problema solamente con el 5555 tendrás que aprender a dinamizar de una manera productiva no así que bueno no te estanques en absolutamente nada no te acerres al pasado porque bueno el 5555 garantiza que nuevas cosas mucho más nutritivas van a llegar a tu vida y que bueno pues les tendrás que dar espacio a medida que la vida también las va apartando progresivamente y sobre todo que te abras a una manera un poco más entusiasta de vivir la vida porque como te he comentado al principio del vídeo lo mejor está por venir es decir si has pasado o estás pasando por una situación de en la que te sientes bloqueado en tu vida el 5555 viene a reventar esos bloqueos ya darte la oportunidad de dar un paso hacia adelante después estará el hecho de que tú tengas la valentía para seguir el movimiento que la propia vida te dé eso ya dependerá evidentemente de ti así que bueno yo creo que también en este sentido queda bastante claro la clave con el número 5555 está en si te vas a permitir dar el paso de evolucionar y de y de hacer un refresh con tu con tu vida no un f5 no porque curiosamente f5 porque si no estás en predisposición de dar un paso hacia adelante y la vida continuamente te presenta el 5555 al final pues bueno toda esa gran revolución todo toda esa gran oportunidad se va a desvanecer y tu alma por así decirlo empezará a sentir irascibilidad incomodidad no sé te vas a agriar habrá una pérdida del sentido existencial de las cosas no y esto es una señal de que la vida tiene un montón de oportunidades para ti pero que tú por así decirlo no estás queriendo aprovecharlo por miedo o por resistencias o porque sientes que no ha llegado el momento porque hay algo difícil que tienes que resolver o porque no se dan las circunstancias adecuadas para poder dar ese ese paso pero el número 5555 bueno a todo eso evidentemente le da igual no quiere que tengas conciencia de que en algún momento tendrás que hacer un movimiento y que si ese movimiento no lo haces hacia adelante pues bueno vivirás como muy a disgusto contigo mismo no así que bueno como digo yo siempre en la vida todo es una cuestión de pagar precios entonces qué precio pagarás si no haces eso si no te dinamiza si no te plantea las cosas desde otro punto de vista más refrescante bueno pues pagarás el precio de sobre todo de estar irascible de estar de mala leche de estar enfadado con la vida y sobre todo de de estar a disgusto en cada una de las áreas de tu vida así que bueno debes tener en cuenta que todo eso son pistas son señales son son guías al fin y al cabo que te dicen que algo tienes que cambiar algo tienes que dinamizar algo tienes que mover o algo tienes que sanar así que bueno de ti dependerá querer ver el proceso desde una óptica positiva constructiva o bien bueno pues si decides pues bueno prescindir de esta información pues que sepas que bueno pues te estarás perdiendo una oportunidad de bueno transformar muchas cosas que no te sirven en tu vida y que realmente ya no tendrían por qué estar y el 5555 te da el permiso y además te da la libertad de que les puedas dar puerta así que el hecho de que el mensaje del número 5555 sea nutritivo va a depender esencialmente de ti si quieres seguir digamos esas pautas pues ya sabes te esperan un montón de bendiciones por delante y sobre todo bajo mi punto de vista y bueno desde el enfoque de numerología del talento yo creo que al final los números pueden ser portadores de mensajes pero sobre todo son también portadores de soluciones en sí mismos no entonces bueno si aprendes a estar digamos conectado con esa visión consciente de mantenerte en coherencia con tu propio camino existencial yo creo que los números pueden ningún número es peor que otro ni mucho menos sencillamente son los grandes chivatos no los grandes mensajeros que te ofrecen digamos una solución digamos a lo que al proceso que estás viviendo así que bueno ahí queda eso bueno chicos chicas pues me alegro muchísimo de que os haya gustado este vídeo yo lo doy por supuesto claro que sí hay que ser optimista y bueno para mí ya sabéis que es un placer poder compartir esta información con vosotros así que bueno nos vamos a ver en el siguiente vídeo lo dicho suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones os mando un abrazo y un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao